qué tal samanduchis qué merda soy dracón jugando el doble par del doble par de las gears 5 y aquí estamos con el equipo para que vean las dobles bajas que tenemos en esta misión aquí regresando con el khalep el spoky daimon gracias al paro para matar a los big war nuevo miembro del club bueno estamos en este mapa que no me gusta mucho pero aquí estaba el primero traje y este que estaba en la lela y dije pues me lo doy aunque falle todos los disparos todo chaya se me fue la fuga feamente bueno no hay problema ahorita me echo otro y veo a este que estaba acá distraído y como no y ahí vámonos a otra baja más en este lado ya había bajado dije que te lo vas a dar me lo he hecho para un doble par ahí está claro que sí ese parecido pareciera que me lo pusieron ahí servido y a la olla pero queda un mejor chavos hay otro que va a parar por atrás y ahí está otro de frente para hacer otro doble par y un saludo para todos ustedes que ya están ya regresando a las clases prácticamente estamos a un poco de regresar a clases y por ninguno se están acabando las vacaciones de verano pero nosotros seguimos en los vídeos pues pues eso sí no tiene fecha y vamos a seguirle dando chicos porque es lo que me gusta y para todos ustedes un doble par granadoso granadoso ahí está aquí con los chicos lo maté estaba bajando mi compañero dije que puedo hacer que puedo hacer no puedo hacer nada por él pero si puedo hacer me trae de atrás me pega adelante con este doble par bomboso granadoso y aquí en fondo este hijo es el rey de la joven el aro que estaba nublado el primero es el segundo om que me morí me quedé con el doble par así es y bueno pues así son esas épocas que la verdad es que bueno aquí ya es una de las funciones de vacas me sorprende que ese nivel ha dicho a poquitos de daño que no iba a llover me resulta que ha sido un daño con muchas dubias es muy nublado no se ustedes como se lo habrán pecado en sus totalidades pero así me lo habrán pecado en nuestra y bueno pues aquí me estaban correteando pero dije de todas maneras patear doble par pues bueno esperemos que los tumbas no son tan extremos que nos lleve a buen recaudo y un algo beneficioso para todos nosotros en particular y bueno pues quizás acabando esta situación dicen que a principios del próximo bomboso 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 doble par bomboso entonces pues y hay una rueda de humo y me escondo y voy a ver que me hagan pero por saltarme lo chuto lo puse por aquí otro y ahí está ajala estoy segura estoy segura pero no y me dejaron sin granadas malditos pero bueno otro boomer a ver si lo puedo ya me estaban cazando aquí aunque me quedo hasta toda una que habrá pasado con toma la doble par jajaja ya que aunque no tenía el boomer ya saben por la nacher vamos a llegarles otra vez por atrás aunque ahí ya vive lleno y no se movió queda raro lo del juego también toma por andáenle otro doble par para todos ustedes bueno pues ya vamos avanzando las últimas últimas partidas del Chips estoy viendo ahorita que siempre tengo los banners de Mixer y ya ni existe Mixer es un buen reto que desapareció creo que hicimos un reto de Mixer creo que hicimos un reto de Mixer vamos estamos dando un equilibrio broma toma 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 doble par claro que sí y así hacíamos con boomer también si es que no doble par bomboso aunque me mató pero me maté pero me lo lleve ajá no tomo de granadas tomala no vamos a bajar lástima que no hay granada no mato gente pero yo sí claro que sí con falta de respeto y doble par que no hay granada que no hay granada no hay granada no hay granada el Chamaque voy a matarlo y no hay granada ah sí toma doble par y me quedé con el boomer Pero bueno chicos Con esto me despido Recuerden suscribirse Seguirnos en Facebook En las redes sociales En Twitch En Instagram Nos vemos Pueden dar like Seguirnos Hasta la próxima Bye bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Dar like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima